Vale, hace años, literalmente, que no grabo yo esto. No me acuerdo ya de nada, pero sé lo que es de nada. Pero, pues ahí está. Teoría tengo que mear, pero pues si no... Orinal, por favor. Bueno. ¿Pero Elena? Espérate. Me estoy rayando. ¿Elena no estaba...? No. O no. O sí. O no. O qué ha pasado. Buah, qué rayada, Luf. Qué rayada. Tendría que verme los anteriores episodios antes de empezar porque literalmente no me estoy entrando yo de nada. Liberti... 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 A ver, tú, ¿ahora que has vuelto...? Eh... Necesito una explicación a esto. Gustos nitirrias. ¿Pero qué es esto? Aficiones y habilidades... Pues te tendría que gustar el ejercicio. Todo le gusta, todo le gusta. Todo le encanta. Todo le encanta. Todo le encanta. Es un amo de la vida de todo. Mírala ahí. Me gusta todo. Bolíval en Ciebro. Ya estaría. Son muy buenísimos. Vamos a ver... Vamos a ver. Tira ahí. Color. El azul, el azul. Y el moradito. Y pues... El género musical El Gijo Tira ahí Ya está No sé qué acaba de hacer Pero en efecto Pero me estoy rayando Te lo juro Creo que estamos En un momento anterior Yo juraría Que estamos En un momento anterior Elena no ha sido ¿O no? Elena no fue la que murió Te lo sé Me estoy rayando Es que aquí había una tumba Es que Elena ha muerto ¿Verdad? ¿Por qué se me ha vuelto Al pasado? No sé qué ha pasado En plan Wow Brutal Se me ha ido Se me ha ido Poca broma Que se me ha ido Sí, sí O sea Poca broma Que se me ha ido Vale chicos Pues Sí Se me ha reiniciado La partida Cosa Que obviamente A vosotros No os gustará Una mierda A mí tampoco Entonces Visto los inconvenientes Y tal Creo que Tengo que anunciaros No me lo esperaba En verdad Pero tengo que anunciaros Que este va a ser El último episodio De los Sims 4 No sé No sé Este episodio Ya ni está Directamente En el lore principal O sea En teoría En teoría el lore principal Ya ha acabado Ahora esto es como Un mundo paralelo Súper extraño De la vida Pero vamos Que Pues sí Ahí está Voy a tener que Que cancelar la serie Y pues Grabaré los 16 minutos Que me quedan Y ya una vez Lo grabe Pues Ya estaría Tendré que buscar Una alternativa A esto Es decir Los Sims 4 Ya No No van a poder ser Aunque yo Esperaba que sí O sea No va a poder seguir Porque ya Esto Me ha desmotivado El tener que Ahora Ahora que es Como tener que Volver a hacer Literalmente Todo lo que estaba Antes No pues Se deja aquí Y pues Lo que voy a tener Que hacer Va a ser Yo que sé Me haré otra serie Tengo Cuál puede ser Tengo cuál puede ser En mente Pero Bueno No me esperaba yo Que fuera Que fuera a acabarse Justo ahora Por Que se me ha borrado La partida Así que bueno Al menos Elena Revivió Chavales Elena no es Está muerta Elena está aquí Literalmente O sea En fin Ya no se nos ha Ahogado Que se nos ahogó Alguien en la piscina Que dices A ver Es eso Es como Ahora mismo Vosotros Estáis Tipo Vale Es el último Episodio Entonces ¿Qué mierda Se estás haciendo? Pues No lo sé O sea Para qué Negarlo O sea Si yo lo supiera Pero no No O sea Ahora mismo Lo que estoy haciendo Es Básicamente Rellenar O sea Rellenar el episodio Hacer Literalmente Cualquier Chorrada Y Rellenar O sea No estoy haciendo Mucho más Entonces Pues yo que sé Le tendría que despedir ¿No? Para que se me haga Un poco más Despedir Digo yo Si total Tampoco pasa nada Pues ya estaría Por los servicios Prestados Tócate El huevo A ver Habría que darla De comer ¿No? Digo yo Dar comida A Elena Patatas Siempre hay patatas Nunca hay patatas ¿Por qué no? ¿En qué momento Has llegado tú Otra vez? Pero bueno Bueno, bueno Eh Pero ¿Y esta señora ¿A quién es? Ángeles Nada Yo Nada más que añadir Nada más Oliver no va a ir A la escuela más Oliver se las va a saltar Ya a partir de ahora Para siempre Es un genio Y la otra Está embarazada Yo no entiendo nada Yo me quiero morir Esther Yáñez Yo que sé No Encima cita No será Para venir a casa Todavía Pero Yo que sé Duérmete un rato Tampoco hay mucho más Que hacer Ahora trabajo Bro Es que me ha dejado Descolocadísimo No puedo hacer yo Mucho más No puedo darle yo A ver Siento que no le estoy dando Obviamente Optimismo No le estoy dando Carisma No le estoy dando Venga va chavales Que estamos aquí Bueno Vale Pero Sí que estamos Comentando Tampoco se está Yendo de madres Mucho el comentario De quedarme callado Como Abor En el La muerte de Abor En el Iberia Tremendo Fuera coñas Tremendo momento Yo me acuerdo de De que no me salí a hablar En ese momento La cagué muchísimo Fuera coña Ahí está Vamos a ver Jugar a nuestro Hijo Que ¿Cómo sería de mayor? Que esa es otra En teoría ¿Por qué mierda Estás trabajando? Tipo No vas a necesitar Trabajar O sea Yo que sé Es que lo único Que va a hacer Nada más volver Que va a ser El tonto O sea Va a intentar Dormir Tampoco es que Tampoco es que Nos vaya a importar Mucho El dinero Que vayamos a perder Ahí Entonces Bueno Ya estaría Ahora la cosa Sería dormir Y ya está Ir tirando También También Molaría Ver Cómo Elena En El futuro Y pues Lo primero Tendría que Preparar La tarta Esta Que yo sigo Sin saber Qué está Haciendo Esta señora O sea Puede salir De mi casa Por favor O sea No sé En qué momento Te he invitado Yo a que vengas Pero vaya Que No 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 O sea Sal de mi casa Verás tú Cocina De Profesional Ahora es Añádele un par De velillas A ver Yo Yo os digo Mi plan No era Este Mi plan Obviamente No era No era Básicamente Ya que Se acabará La serie Hoy Mi cometido Era otro O sea Mi cometido Era que Durara algo Más No que Literalmente Se acabará Ya para Pero bueno Lo Lo No 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 Gracias.